que tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reacciono tuve y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un vídeo que me recomendaron y me recomendó su boku un vídeo que se llama benidom el manhattan del mediterráneo y bueno amigos el link del vídeo original se los dejo en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar el vídeo y comenzamos pues ahorita con las imágenes el lugar se ve muy padre amigos bienvenidos al canal hoy estoy aquí en benidorm y quiero que me acompañes a descubrir esta gran ciudad que es la llamada manhattan del mediterráneo en la que podéis ver que está llenísima de rascacielos y tiene unas playas formidables y quiero que lo descubramos hoy en el vídeo así que no me voy a enrollar mucho más y vamos a descubrir benidorm parece en nueva york o una parte de nueva york se ve grandísimo lugar comenzamos la experiencia visitando uno de los sitios que más me gustan que es un mirador que es este que es el de la cruz que esta cruz la trajeron los vecinos de benidorm en el año 61 en señal de reclamo como que la ciudad también era conservadora ya que benidorm si no lo sabíais es la primera ciudad que permitió el bikini en sus playas y eso le daba una imagen pues imaginaros la gente en plan de que frescos los de benidorm o cosas así porque la gente va casi en pelotas en la playa y esto es lo que pasaba voy a pausar randito para leer lo que dice amigos uy es fuerte es fuerte lo que dijo el el obispo hicieron aquí una peregrinación a traer la cruz a cuestas que es un sitio donde ahora mucha gente recuerda a sus familiares fallecidos dejando notas en la cruz que está toda inscrita con fechas y nombres en señal de recuerdo y podéis venir aquí que es un camino senderista que hay una subida que llevamos un rato importante para llegar hasta aquí y disfrutar de todas estas vistas que es una pasada así que os recomiendo comenzar la visita por aquí y así hacéis un poquito de piernas para empezar el día a dos millas de la costa cuenta con una isla que reserva marina la cual podéis hacer excursiones que hay un restaurante y podéis visitarla hay unos senderos para recorrerla y además yo hice hace unos años allí también una excursión de bautismo de buceo que nos llevaron hasta la isla porque tiene un fondo marino impresionante que ahorita que está hablando trato de concentrarme pero no puedo porque me imagino el mar que es inmenso wow es grandísimo el mar amigos así que me impresiona mucho comiendo también hay una leyenda que cuenta que la isla se produjo a raíz de un pico de montaña que hay allá en el putz campana que cuenta que había en los bosques un gigante que se enamoró de una doncella y la doncella se fue a vivir con él estaban allí viviendo y un día estaba el gigante por la montaña y se encontró un ente que le dijo que la doncella estaba muy mala que al anochecer iba a fallecer entonces él se fue corriendo a buscar la doncella y la intentó curar pero veía que el sol iba cayendo y entonces lo que hizo fue pegó un golpe fuerte en la montaña y quitó el trozo que falta del pico y lo lanzó al mar que es el llamado islote venidora ahora y esa isla fue la que llevó corriendo a la isla para que los últimos rayos de sol apurarán más la vida de la doncella y se cuenta que murieron en la isla es la leyenda que hay que interesante amigos es muy bonita historia y muy triste a la vez aquí también hay una historia parecida pero no igual obviamente pero muy parecida amigos bonita historia bonita historia el islote y el trozo que falta en el puz campana la ciudad cuenta con el mayor número de rascacielos por habitantes del mundo como este que se llama la torre lúgano que es la cumbre de la ciudad ya que está 82 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene 43 plantas siendo la tercera construcción más alta con 158 metros de los planes perfectos para toda la familia que os puede ofrecer venidor es venir a los parques temáticos que cuenta la ciudad con cinco parques temáticos como mundo mar aqualandia que son estos que tengo aquí atrás luego tenéis también terra natura aquanatura o terra mítica que es uno de los parques temáticos más grandes de españa y de los cuales podéis venir aquí a pasar unos días fenomenales y disfrutar de estos parques vayáis por cualquier sitio que hay en venidor veréis rascacielos y ahora están haciendo aquí unos que están casi terminando los o están terminados no sé son como dos velas gigantes que son así acristalados y dan hacia la playa de poniente que son espectaculares me encantan los edificios se ven asombrosos amigos muy asombrosos ese se ve curioso en ese edificio en construcción es el edificio intempo que con 200 metros es el quinto edificio más alto de españa y será el primer edificio residencial más alto de todo el país una de las visitas que pensaba hacer era esta que era subir a la terraza mirador del hotel valley que es el hotel más alto de europa y el séptimo del mundo con sus 52 pisos y 924 escalones hacen un evento que es una subida vertical al a la terraza que se sube por las escaleras la hacen y el récord está en 4 minutos 35 segundos es una pena que no haya podido subir y os compartía las imágenes del mirador yo ya he venido a verlo pero bueno lo he intentado entrar porque habla incluso con la seguridad decirle a ver si me dejaba entrar pero va a ser que no porque tienen los ascensores parados y son bastante altura y y yo no pienso subir andando así es tanto amigos está alto y luego para subir caminando paso guau se imaginan ahí amigos guau luego con esa vista no manchen amigos es como para ir a vacacionar no sé caminar en la playita y echarte en el sol no sé es muy bonito el lugar amigos muy muy bonito no hemos podido subir al mirador del hotel valley pero a cambio hemos encontrado un sitio que es mucho mejor que estamos ahora mismo en el castillo del tosal de la cala que data del siglo 77 antes de cristo que están aquí los restos arqueológicos y es un mirador que tenéis vistas de todo venidor que es impactante se ve impresionante de poniente que son tres kilómetros de playa luego está la playa de levante que es la otra más al fondo que son dos kilómetros más y luego tiene unas pequeñas escalas en la serra chelada que os recomiendo el vídeo que si queréis podéis verlo en el canal que es el vídeo del faro del albir que es el parque natural aquel que son unos acantilados y es muy bonito para para disfrutarlo y saben lo que me gusta más de ese lugar es que al frente están los edificios grandes enormes y atrás por lo que viene imagen más atrás pues vi que hay mucho verde amigos mucho verde o sea no todo se ve ciudad así porque luego ves edificios y atrás de los edificios más edificios y más edificios y aquí si hay edificios y son muchos pero también hay una zona verde atrás de ellos eso me gustó mucho y a pocos metros del castillo que acabamos de visitar se encuentra aquí la capilla de la virgen del mar como su propio nombre indica tiene unas preciosas vistas hacia el mar mediterráneo y podéis ver aquí la fantástica calidad del agua eso es lo que les digo amigos están los edificios y atrás se ve verde o sea no hay más edificios o sea me guste me gusta esta vista y luego enfrente el mar o sea padrísimo que hay en las playas de venidor que ya sabéis porque son tan conocidas mirar la transparencia del agua están azules azules de profundidad que hay y se ve el fondo ya paseando por el casco antiguo podemos encontrar aquí el parque de elche que hay una reproducción de la dama de elche y tienen un pequeño palmeral aquí con palomas y una fuente que está en primera línea de mar bueno hora de comer tenéis mucha oferta en venidor podéis desde comida rápida hasta restaurantes arroces pero bueno nosotros en este caso vamos a hacer una picadita y poco más se ve rica la comida amigos ya se me abrió el apetito apetito un pedazo de cachopo y un solomillo muy rico así que quien quiera os puedo recomendar donde hemos venido que nos está saliendo bastante bien la comida otro de los planes que podéis hacer es venir de tiendas porque hay muchísimas tiendas en todo venidor tenéis galerías comerciales muchas tiendas y podéis disfrutar de precios desde chinos hasta grandes franquicias de ropa y de todo y el pulmón verde de la ciudad es el parque de la iguera que se entra a través de este edificio que es el ayuntamiento de venidor que es el conocido como el rascasuelos pero el parque comentaros que está diseñado por el arquitecto ricardo bofil ahora vamos a acercarnos y vamos a ver unos detalles que os voy a contar ahora y casualmente esta exposición me persigue ya lo compartí con vosotros la exposición del taiwanés en el vídeo de la ciudad de las artes y las ciencias de valencia y luego comentaros que como curiosidad aquí el edificio del ayuntamiento arriba lo que es toda la fachada están escritos los nombres y apellidos de los más de 60.000 vecinos que existían en venidor el año de la construcción de este edificio es hora de bajar la comida vamos a visitar el parque que tiene un par de anfiteatros zonas verdes y vamos a aprovechar para relajarnos y pasear un poco y el parque llega incluso a la plaza de toros una de las plazas más céntricas de la ciudad es la plaza triangular que casualmente me encuentro las figuras de la exposición están todas en esta avenida y en la plaza en este sitio tenéis casi todos los comercios tenéis mi amigo mcdonald's por aquí hay varias tiendas o sea es todo un gran centro comercial la ciudad de venidor si os gusta venir de compras os va a encantar se ve que la zona también está un poco cara porque se ve lujosa la zona no sean los precios me hacen que van a estar un poco elevados pero está muy bonita en muy bonito lugar si venís a la playa con el tema del coronavirus lo tienen bastante bien señalizado todo con balizas y parceladas las zonas donde podéis estar en la arena y tenéis un pasillo anexo para llegar al agua o salir al paseo sin mezclar con la gente así que lo veo bastante top el detalle que tienen aquí el ayuntamiento con la organización en la playa mucha gente cuando digo venidor se piensa que esto es el paraíso del inserso cosa que lo es pero también hay para inserso si alguien puede decir que es el inserso no conozco esa palabra amigos a todo tipo de edades países y culturas ya que aquí tenéis todo tipo de discotecas pubs terrazas todo lo que se os ocurra está aquí en venidor como siempre pasa algo en los vídeos y la anécdota de hoy es un poco el tiempo porque cuando vengas aquí siempre va a hacer buen tiempo porque tiene más de 300 días de sol al año de los cuales esta tarde está siendo una de las 65 malas pues me ha tocado a mí y en lo alto del cerro canfali se sitúa la antigua población de venidor con la iglesia de san jaime apóstol que es del siglo 18 y este estilo neoclásico que tiene coronada también que aquí no se ve una cúpula azul típica del mediterráneo nunca puede faltar una iglesia en españa se encuentra la patrona de venidor que es la virgen del sufragio que esa virgen fue encontrada en una barca parada en medio del mar y me he dejado de lo mejor para el final para que lo disfrutéis porque esto es la plaza del castillo que es donde se ubicaba el antiguo castillo que se encargaba de la defensa de la ciudad de los ataques de los piratas hasta que fue derribado por la flota inglesa durante la guerra de la independencia por lo que sólo quedan los cañones defensivos que estáis viendo y algún que otro muro a los lados pero ahora es un mirador que ahora os lo voy a enseñar que os va a encantar no pues está muy bonito el mirador es muy bonito y se ve que desde ella aprecias todo 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 y a la derecha tenéis una torre que es del siglo dieciséis que es la construcción más antigua que hay ahora mismo en pie en la ciudad la cual hay una ruta senderista que podéis que se vea un poquito podéis llegar hasta ella que es bastante tranquila y podéis disfrutar y salir un poquito de las rutinas y venís aquí a las playas y este es el llamado mirador del mediterráneo que es un acantilado que está aquí justo al lado del castillo que ahora mismo esto es algo insólito y estoy aún flipando de estar aquí solo y disfrutarlo tranquilamente ya que es un día entre semana y no hay gente y tenéis aquí la rosa de los vientos que es la que señala las direcciones para que sepamos más o menos dónde estamos orientados espero que el vídeo os haya gustado y hayáis disfrutado como yo la experiencia de venidor gracias por acompañarme y si no estáis suscritos espero que lo hagáis y le deis a me gusta así que sin más nos vemos la siguiente aventura gracias y bueno amigos pues el vídeo ya acabó es impresionante lugar es como para ir a pasar unas vacaciones es muy bonito muy bonito me gustó la iglesia los miradores la ciudad me gustó todo muy muy bella ciudad amigos y bueno amigos pues este fue el vídeo de hoy la vídeo reacción de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscribanse para ver más vídeos reacciones y nos vemos hasta el próximo vídeo bye amigos